Pará, pará, pará. ¡Hola, amiga! ¡Me escapé del neuropsiquiátrico! ¡No! ¡Cacho, mal un cacho! ¡Fuerte! ¡Esta es la loca que nosotros fuimos a visitar allá el psiquiátrico y casi lo dejan nosotros adentro! ¡No! ¡Para, para, para, para que ustedes ya están locas, no me disculpen a mí, ¿eh? ¡Perdóname! No me disculpen a mí, era la locura de ustedes. ¿Por qué te echaron del neuropsiquiátrico? Por, mirá, les voy a decir que dicen que estoy loca. En el neuropsiquiátrico me dicen que estoy loca. Lili, pero te teíste el pelo como a Rodrigo, boluda. ¡No! Me tuve que comer al profesor para poder escaparlo. ¡No, rojo y te dio bola! El comer, que era criterio de cada uno. ¿Cómo no te lo comiste? Me lo comí, bueno. ¿Y te quedó pero así? La cuestión me fue y me puse la rapa. Es marcial, es una guacha. Ustedes están más locas que yo, me parece. Las veo muy alteradas, muy sexópatas, chicas. No, yo no hacía así. Yo tenía un par de ejercicios para relajarlos. ¡Ay, buenísimo! ¡Ay, dale! La voy a armonizar un poco. Me entrego. ¿Cómo es? ¿Tenés? Ahí está. De frente al público, de frente, de frente. A su atrás, ahí, ahí, ahí. Copiamos. Relax. Relax. Ahí, al abdomen. Inspiramos. Largamos. Levantamos pie a mi izquierda. ¡Más arriba! ¡Más arriba! ¡Más arriba! ¡Más arriba! ¡Gracias! ¡Gracias! En fin... Esa es la manera de descargar atención. Espero que le creen. ¡No me expujes! ¡Ya tengo demasiado! Con la licenciada me las tenga. Y una vez me las sostenga. ¡Pobre mujer! ¡Pobre mujer! Hace tantos años que no se la sostienen. Se la agarra conmigo. Me dicen que estoy loca. No me crees. No me crees que tengo una hermana gemela. ¿La ven ustedes a mi hermana, verdad? ¿La están viendo? Mi problema. Mi problema de chicas son las muñecas. Y la terna discusión. Voy a parar. Acá hay un montón de compañeros míos de neuro psicólogos. Están ahí. Los veo están todos loquitos. Hola. 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 Como compañeros. Me escaparon. ¿Qué haces, boludo? ¡Estoy loca! Todas me las tenga. ¿Qué hace usted aquí? Ahora me va a escuchar. Ahora me va a escuchar. No, no. Vos sentate también, Liliana, al metro 2. ¡Sentate! ¡Loca de mierda, sentate! Que después la gente me dice que estoy loca. Yo seré entendida. No sé. No, pero vos sos la paz que yo tengo. Fernanda. Te juro. Te juro. Te juro que yo te conozco. Una cosa muy pasiva. Eh. Misal. ¿Verdad? 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 ¡Ay, mi muñeca! ¡Por Dios! Tengo que contarlo. Doctora. Doctora. Doctora, me las tenga. Ayuda de, me las sostenga. Consígase a alguien que se las sostenga. Así me deja de joder. Mica madre. Mi problema existencial. Son las muñecas. Es de chicas. Somos gemelas. Ella y yo. ¿Cómo ven? ¿No la ven? ¡No la ven! ¡Ven o no la ven a mi hermana! ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Esta es la de mi hermana! ¡Esta es la mía! ¿Cómo se llama su hermana? Lilia Almendor 2. Está numerada. Mi mamá es tan boluda que no tuvo vaginación para ponerlo tu nombre. ¿No tuvo vaginación? No tuvo. ¡No tuvo imaginación! ¡Animada! ¡Pero vengas que ya no! No, yo. Yo lo tengo por del lado de sexo. Por eso. Esa, bueno. Es un problema. ¿Me estoy agarrando un pedo o estás diciendo boludeces? No es que no me dejan hablar con mi terapeuta que está acá entre todos estos locos que se escaparon también. ¿Lo ven? Despachate. Y no llorá, Lili. Llorá. No. Déjenme llorar. ¡Déjenme en mí llorar y vivir tranquila, carajo! ¡Locos de mierda! ¿Por qué hacen ahí sentados mirándome? ¿Por qué me miran? ¡Que tengo en la cara que me miran todos! Una. La cuestión es que de chica le regalaron dos muñecas. Y yo creo que es Caperucita Roja es mía. Y Lili Almento dos dice que es de ella. Yo las llevo a todos lados. Me echaron de diez trabajos ya. Cuando voy al telo con algún chico, la llevo y me preguntan. ¿Has al telo? Sí. ¿Te gustan los juguetes? No, les digo. No, no. Los juguetes no me gustan. Llevo la muñeca porque es mía. Ay, mía. Ay, mía. Nosotros estamos todos tranquilos aquí unidos para escuchar a quién. A mí. A Lili Almento. Qué hermosa. Tengo otro juguete que yo no quiero. ¿Me gustas? Vamos a probar. No quiero. Te jala, no quiero. ¿Para qué se puede usar? No sé. Lo guardo. Fernando lo usa. En la cama. En casa a mí se confuso. No sé ni que yo como. No sé qué. No sé qué. No sé qué. No sé qué. Y bueno. Y ese es mi problema. Que la licenciada me las tenga, yo la sostengo. Ojalá se las sostenga. No me cree. Y está loca. Mi terapeuta está loca. Si yo tengo una terapeuta loca, ¿cómo carajo me voy a curar? Además, ¿qué enfermedad tengo yo? ¿Cuál es la diferencia entre la gordura y la locura? A ver, ¿quién se anima a decir que está de acuerdo entre todos ustedes? Que me tire la primera piedra. Para que no vayan a dar a compadre. Yo creo. Yo estoy mágicas. Yo creo. Isabela. ¿Dos? Esto es mágicas. Mirame. Yo creo. Esto es mágicas. Yo creo. ¡Esta es la casa! ¡Fa! ¡Astra, pa! ¡Fa! ¡Para, pa! ¡Astra, pa! ¡Fa! ¡Ala! ¡Esta! ¡Ala, la, 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 la! ¡Listo! Joder, esta soy yo Ahora si soy Liliana Pedro, carajo Que mierda Espera para el praudino, ¿quieren que lo caiga atropada? ¡Hija! Pero aparte de la muñeca, chica Yo necesito contención Bueno, estás bien, Lili Pobrecita, vení, vení a hablar Vení, vení Hasta la ANSI se estresó, mirá Sí, no, la perra está del orto ¿En el baño? No, en el baño ya está, ya no hay más baño ¿Quién es otro baño? Ahorramos agua Yo no quiero duchar Dale Aparte quiero hacer dulce de mis toques Otro baño más Chicas, necesito... Bueno, vení Yo te voy a dar un toque Yo te voy a dar un toque Estos cariños también, ¿sabes? Sí, Lili, sí Vení a meter en el orto con la duda Las quiero, amigas, las quiero, amigas Yo las quiero, las he buscado Porque alguien más, no está de más No Hay una frase que dice Alguien más no está de más No Es una muy buena frase Es verdad La dijo Lili, a la Einstein O sea, yo Es otra de mis personalidades Pero vos Otro apecido tenés Está bien la fe últimamente, vos, eh ¿Te dije que necesito contención? Te dije, ¿no? ¿A vos? ¿Necesito contención? ¿Fernanta? Sí, basta, Lili, ¿eh? Sí, es que... Fernanta, yo creo que... ¿Sabes qué pasa? Estoy muy confundida El neuropsiquiátrico me confundieron mucho Y yo creo, chicas, que ustedes... ¡Ahhh! ¡Nah! 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 Se nos guardaron Ah,私 ya no tiene problema Vamos a tomar la vaina ¡Ahhh! Está& Pero así está loca ¿Qué te va a hacer? ¿Qué te va a hacer? No te hagas el esterito, que es solo, ven a hacer. ¿Qué te va a hacer? Vamos a tomar mate, vamos a tomar mate. Ah, me llevan a tomar mate ahora, sí. No, vení. Argentina me llevan a tomar mate. Perra. En todo caso, perra. Sentate, no te va a hacer nada. Se nunca hizo nada. Bueno, mira, si te vas a tomar mate, ¿trajiste algo para tomar mate? Sí. ¿Qué trajiste? Una torta. Tomatela. 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 Tomatela, tomatela. Tomatela. Toma, agarra tu torta. No, 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 no quiero. ¡A joderla! No, 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 no lo sabes si no te gusta. Tomatela. ¡La torta, gordo puto! ¿Quién es? El gordo. ¡Atentelo! No, 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 yo no entiendo. ¡Atentelo! ¡No, no, no! ¡No, no voy a caer a tu gordo! ¡Hola! ¿Qué hacés, hijo de puta? Yo bien. Yo, con una minifalda, tacos altos, a punto de salir porque es sábado a la noche pintada al mango estoy. ¿Vos qué vas a hacer?